Vamos a conocer un panorama del delito del feminicidio en la capital del país. Es que en lo corrido de este año, 2023, han asesinado por lo menos a 14 mujeres aquí en Bogotá. Y la mayoría de estos crímenes son en mujeres entre 20 y 34 años de edad. Nuestro compañero Marco Mosquera nos entrega toda la información con respecto al tema. Marco, adelante. Aníbal, Sandra, buenos días. Un panorama del feminicidio en Bogotá. Historia, cifras, datos y también rostros que traemos en este informe especial. Y es que en lo corrido del año 2023, han asesinado a tres mujeres menos en Bogotá. Un panorama, digamos, es diferente si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Pero también ha habido una disminución en la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales. Sin embargo, una sola mujer maltratada, un solo feminicidio es profundamente lamentable. En el siguiente informe, el panorama del feminicidio en Bogotá. Las cifras. Estos son los nombres de tan solo cuatro de las 14 mujeres que han sido asesinadas. Fueron asesinadas en Bogotá en las primeras nueve semanas de 2023. Una cifra que, de seguir como va, podría alcanzar los registros de años anteriores. Según informes de la Secretaría Distrital de la Mujer, que se basan en datos de la policía y la fiscalía, 1.042 mujeres fueron asesinadas en Colombia en 2022. 97 de ellas estaban en Bogotá. Eso equivale al 9.3% del total nacional. Y aunque la tasa es inferior a la reportada en Colombia, no deja de ser un dato alarmante. Teniendo en cuenta que 15 de esos 97 casos fueron tipificados como feminicidios. Que no es más que el asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo. Si revisamos el panorama por localidades, Bosa ha sido la más afectada por este flagelo, con cinco casos reportados en 2022, seguida de San Cristóbal con dos casos y Santa Fe, también con dos casos. Esas tres localidades representaron el 64% de los feminicidios en Bogotá durante todo el año pasado. Entre las hipótesis que manejan las autoridades sobre las supuestas motivaciones de los asesinatos, sobresalen los celos, la intolerancia y el machismo. En un tercer escalón, el consumo de alcohol y droga. Y por último, el abandono. Nada justifica las violencias contra las mujeres. Ni un trago, ni los celos, ni los cachos, ni que tenga trabajo, ni la angustia. Nada justifica las violencias contra las mujeres. Las principales víctimas, por lo menos el año pasado, se encontraban en un rango de edad entre los 20 y los 34 años. Aunque, lamentablemente, en muchas ocasiones las acciones violentas de los agresores culminan en el feminicidio, las autoridades reciben miles de denuncias por otros tipos de violencia contra la mujer en Bogotá. De los 12 delitos que miramos siempre en la ciudad, hurto a personas, homicidios o asesinatos, hurto a celulares, hay dos, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, cuyas principales víctimas somos las mujeres. De la sexual, por ejemplo, se reportaron 5.500 casos en 2022. Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y Bosa fueron las localidades con más denuncias. En lo que va de este año se han registrado 639 casos. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, más de 27.500 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia intrafamiliar en 2022. Este año ya van 3.641. Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba han sido las localidades con más casos. Un panorama bastante preocupante, cifras alarmantes. Nuestro compañero Daniel Arevalo nos trae los rostros del feminicidio en Bogotá. Dana es una mujer que fue víctima de intento de feminicidio de parte de su expareja. Y acompaña a Daniel, o por lo menos se vio con él, para contarle la historia y cómo ha sido todo este proceso luego de sobrevivir a un ataque tan difícil. Daniel, buenos días y adelante. Así es Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como usted bien lo acaba de anunciar, Dana forma parte de esas cifras de agresión a la mujer. Fue víctima de este intento de feminicidio en octubre del 2022. Una recuperación que afirma fue muy dura para ella, pues la declararon muerta durante cuatro minutos. Abrió su historia para nosotros aquí en Arriba Bogotá. Y esto fue lo que nos contó. El sábado 15 de octubre de 2022, Dana fue víctima de un brutal ataque con arma blanca por parte de quien fuera su compañero durante cinco años. Dana fue declarada muerta, pero gracias a la ciencia, a la fe y a sus ansias de vivir, hoy puede contar su historia. Fueron 28 puñaladas. Me comprometieron todos mis órganos, el corazón, el indestino, los pulmones. Inclusive me tuvieron que hacer masaje con el corazón en la mano. Duré muerta cuatro minutos y medio más o menos. Me reanimaron. Bueno, fue una intervención muy brusca, eso es lo que me comentan los médicos, porque fue muy grande el daño. El día anterior les dijo que yo les voy a decir, usted mañana no pasa, que me iba a dejar como un colador, que me iba a matar a mí y a ese chino. Se refirió al niño como a ese chino, que nos iba a matar a los dos. Era una persona muy celosa, muy tóxica, muy posesiva. Me controlaba mucho, como que no saliera, que no hablara, que no dijera. Era como muy controlador conmigo y sí, me había golpeado varias veces. Ya llevamos cinco años de relación, tenemos un hijo y estábamos formando, digamos, que una familia, se podría decir, pero no se pudo. Se le impone una condena de 14 años, 10 meses de cárcel. Lamentablemente, no se le imputaron dos circunstancias de agravación que hubiese permitido a la administración de justicia condenarlo a una pena superior a los 30 años de cárcel. Pidiendo ayuda, que tenga como una media protección, porque me da mucho miedo que él se me acerque o que le pueda hacer algo a mi hijo o a mi familia, porque él le está pagando algo que no logró, que no logró matarme. Estábamos escuchando la historia de Vanna, quien vive aún con el temor y pide a las autoridades una pena más severa. Sin embargo, hay otros casos que no se lograron evitar, como fue el caso de Leidy Navarrete, quien fue víctima de un feminicidio también en el año 2022, en el mes de diciembre. Las consecuencias, a pesar de que el hombre aceptó los cargos, aún quedan en la familia de la mujer. La mujer de 33 años fue asesinada, al parecer, por su excompañero sentimental. Asesinó, amordazó, violó a mi hermana y secuestró a mi sobrino. Aproximadamente ellos llevaban viviendo 5 años, entre 5 a 6 años. Era un tipo obsesivo, novilador, celoso. No permitía que mi hermana se vistiera de cierta forma. El tipo se manifestaba ante nosotros, siendo otra persona como tal, completamente, mostrándose que realmente amaba a mi hermana, que la decía querer con todo su corazón. Hace 5 meses, el tipo la tenía encerrada por los lados de terrenos. Y pues mi hermana recurrió a mí, fuimos con mi otra hermana y la logramos rescatar. A partir de ahí ella se separó de él, pero el tipo la perseguía, iba fuera de la empresa a perseguirla. Llamaba a los compañeros del trabajo que ella dónde estaba, con quién estaba. Yo la recogí a ella el día anterior, el 22, la recogí en la noche, la dejo en la casa. Mi abrazo con ella fue el último abrazo. Lamentablemente uno nunca piensa que cuando se abraza con un ser querido va a ser la última vez. ¿En ese momento se rompe incluso las ventanas para ingresar? Sí, así es. Yo rompo las ventanas y las puertas, obviamente, y encuentro a mi hermana violada, asesinada, amordazada. Mi reacción inicialmente es impotencia, porque este tipo era una oveja, un lobo camuflado de oveja. Inmediatamente también, aparte de impotencia, siento el tema de irlo a buscar como tal. Y pues más que irlo a buscar a él, ir a rescatar a mi sobrina, porque secuestro a mi sobrina como tal. Yo recuerdo a mi hermana Lady Carolina Navarrete Plata, como una mujer comprometida, con una sonrisa. Recurran a sus familias, ¿sí? Lo que pasa es que las mujeres no recorren a sus familias, porque la familia se da cuenta la clase de monstruo que tiene de pareja. Y obviamente no va a estar de acuerdo y las mujeres siempre piensan de que él va a cambiar, ¿sí? Entonces que recurran a su familia, las mujeres que están viviendo solas y saben que puede ocurrir una tragedia. Sepárense, traslárense de ciudad, porque ya después de que esta persona las asesine, las personas que las van a extrañar va a ser su familia, sus hijos. Días después al ataque, el principal acusado se entregó a las autoridades, frente a las cuales aceptó haber cometido el hecho. Actualmente este hombre espera desde prisión la condena por feminicidio agravado por la muerte de Lady Navarrete el 23 de diciembre del 2022. La denuncia se convierte sin duda alguna en la principal arma para evitar el feminicidio. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer entre el año 2020 y 2021, de 10.000 intentos de asesinatos reportados, algunos tipificados como feminicidios, tan solo 4.000 fueron denunciados. Las autoridades siguen trabajando por acabar este flagelo o por lo menos disminuir las alarmantes cifras. Este es el informe. Infortunadamente a veces sucede y en eso estamos trabajando. Y en eso trabajamos para llegar tan rápido como sea posible, para que no haya barreras institucionales, para que nunca las mujeres sientan vergüenza de dar ese primer paso y pedir ayuda. Para las autoridades, la principal herramienta que hay para evitar que el maltrato a la mujer se convierta en un feminicidio es la denuncia. Según cifras de la Secretaría de la Mujer durante los años 2020 y 2021, de 10.000 hechos reportados en los diferentes canales de atención, tan solo 4.000 terminaron en una denuncia formal contra el agresor. Tienen miedo a la vergüenza, a la crítica pública, a que no les crean, a que digan, usted se lo buscó. Y dos, porque creen que lo pueden resolver solas. En dos de... en una tenemos que trabajar más y más el Estado para garantizar ese proceso, ese acceso a la justicia. En 2022, a la línea púrpura ingresaron 28.791 llamadas relacionadas con maltrato hacia la mujer. El 48% fue de violencia psicológica, el 23% correspondió a agresiones físicas, el 22% presión económica y el 7% de índole sexual. La inseguridad de las mujeres en esta ciudad está sobre todo en los hogares. Las mujeres no tienen por qué sentirse inseguras en los hogares o con su vecino. La mayoría de los casos de violencia sexual y violencia intrafamiliar son por conocidos. Para estos escenarios en el distrito se han dispuesto diferentes rutas de atención. La Fiscalía General de la Nación, medicina legal con sus médicos, las comisarías de familia, la Secretaría de la Mujer con abogada, psicóloga, pero también algo nuevo, abogadas de representación que llevan su caso ante la justicia. Por parte de la Fiscalía, el mayor reporte de delitos tiene que ver con violencia intrafamiliar. Esta es la primera alarma frente a una posible tragedia. Este caso de violencia intrafamiliar puede significar un ciclo de violencia psicológica y física para la mujer. Por eso la estrategia que tiene el Fiscal para Bogotá es que no quede en la impunidad ningún solo caso de violencia intrafamiliar y que lo judicialicemos. El año pasado 22.000 casos judicializamos, 10.000 casos en Bogotá, donde estaban mujeres, niños, niñas y adolescentes. Si es víctima de maltrato o presencia de alguna violencia en contra de una mujer, puede reportarlas a través de los siguientes canales, llamando a la línea púrpura 018-011-21-37, también escribiendo al WhatsApp 307-55-1846 de la Secretaría de la Mujer, en la Fiscalía a la línea 122 o al 123. ¡Gracias! ¡Gracias!